Señoras y señores, ya estamos, ya estamos con ustedes, gracias a Radio Mar, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre, Alexander Abreu. Vengo de abajo batallando desde el piso, con permiso, que yo nací en Pueblo Grifo. San Lázaro ahí pegado, pastorita y tulipán, luché pa' ganarme el pan, en el viejo Pueblo Grifo. Nací en Pueblo Grifo, hijo de Dignes y Laureanos, aprendí lo que es ser hombre viviendo en un mundo sano. Mi madre supo enseñarme la nobleza y los deberes, mi padre la honestidad, respetando a las mujeres. Vengo de abajo batallando desde el piso, con permiso, que yo nací en Pueblo Grifo. San Lázaro ahí pegado, pastorita y tulipán, luché pa' ganarme el pan, en el viejo Pueblo Grifo. Religiosa cuna chila, viejo cara y emayaja, llamarla toda la vida, siempre ha sido mi verdad, no conozco la maldad. Y soy de sentir profundo, por humildad durazas, de Pueblo Grifo pa'l mundo. Nací en Pueblo Grifo en esa zona, de bici en fuego querido. Soy buen padre, buen amigo, ando limpio y luminoso, barrio humilde que hoy me ve, levantarme victorioso. Que hablen los habladores, que sufran los envidiosos. Vengo de abajo batallando desde el piso, a tu permiso, que yo nací en Pueblo Grifo. Vengo de abajo batallando desde el piso, a tu permiso, que yo nací en Pueblo Grifo. Pero el lobo es un peligro, y nadie le sabe nada, se bate por su manala, y no trabaja pa' el circo. Buenas noches. No siento mucho. Arriba, 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 arriba. Lo siento mucho. ¿Qué fue? Ahora mismo, Dios suelta por mayor. Y aunque tú digas que no, el pueblo soy el cantor. Yo no sé mañana, pero ahora mismo, Dios suelta por mayor. Nada que hablar, nada que discutir. Yo no sé mañana, pero ahora mismo. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Ando muy pegado, ando muy pegado, y el sol te tiene mal, por lo que vio me van a andar. Arriba, arriba, ando muy pegado. Ando muy pegado, ando muy pegado, ando muy pegado, y el sol te tiene mal, por lo que vio me van a andar. Arriba, arriba, ando muy pegado, ando muy pegado, y el sol te tiene mal, por lo que vio me van a andar. Ando que en el mar con niños baracko, ando muy pelado, ando muy pelado Ethos tiene mar con los nervios baracka, ando muy pelado Ethos tiene mar con niños baracko, ando muy pelado Y eso te tiene mal, lo que Dios te barata Ando muy pegado Y eso te tiene mal, por lo que Dios te barata Buenas noches Súper contento de poder sacar este concierto En este hermoso lugar En el lugar del mundo donde más timba se baila ¡Aplausos para Lima, Perú! Se han hecho dueños Se han hecho dueños de una energía Se han hecho dueños de un legado Están respetando un sistema que queremos tanto Yo les quiero dar las gracias por tanto amor a la música cubana ¡Lima, Perú! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Que esto empieza ahora! Llegaron los de primera con una lata y un palo Con una lata y un palo Con una lata y un palo ¡Por Dios! Llegaron los de primera con una lata y un palo Con una lata y un palo Oye con una lata y un palo Con una lata y un palo ¡Por Dios! Llegaron los de primera con una lata y un palo Con una lata y un palo Con una lata y un palo ¡Se soltó la fiela! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano para arriba! ¡Ahí se ve! ¡Se soltó la fiela! ¡Mira la gente cómo corre! ¡Ey! ¡Mira la gente cómo corre! ¡Mira la gente cómo corre! ¡Por ahí va a ir! ¡Se soltó la fiela! ¡Mira la gente cómo corre! Mira la gente como corre, mira la gente como corre, ahora y bajé Yo estoy la fiela, mira la gente como corre Que se haga baja en primera, que eso que nunca se te corre, ahora y bajé Yo estoy la fiela, mira la gente como corre Con sinceridad, que todo el que quiera salud, mano pa'l cielo Yo estoy la fiela y mira la gente como corre, 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 y mira la gente como corre. Mira la gente como corre, mira la gente como corre ¿La está pasando bien? ¡Una bulla! ¡Ataca! ¡El trato de los años! ¡Se te olvida que allí va a cometieron un error que nos dio indefensado, somos debios y con amores extraños ¡Pointes gracias, en este mundo somos seres de paso! ¡Se cantó todos nuestros sueños en un barco a la deriva! ¡Se te olvida que de los sueños que montaste en ese barco a la deriva, lo mejor que te pasó fui yo ¿Cómo pudiste hacerlo así? Y a ti se te olvidó quién soy yo Pero la vida es una sola ¿Qué importa? Que por su gusto se muere Te voy a mandar un sí ¡Vamos! Y a ti se te olvidó quién soy yo Pero la vida es una sola Que por su gusto se muere Vivir Que la vida es una sola Que nos repiten las historias Que por su gusto se muere Te voy a mandar un sí ¡Vamos! Se te olvidó Que todo no sea en esta vida Que vamos siendo más vulnerables Con el paso de los años Se te olvida Que a la vida cometieron un error Que nos dejó interfer Somos ojos de Dios Y el amor extraño Por desgracia Que en este mundo somos seres de paso Dejando todos nuestros sueños En un barco a la deriva Y se te olvida Y se te olvida Que de los sueños que montaste En ese barco a la deriva Lo mejor Que te pasó tú y yo Como pudiste hacerlo así Dime ¿En qué estabas pensando tú? Dime Que en realidad creíste que ayuda a cambiar Mi vida por ti A ti se te olvidó quién soy yo Y se te olvidó lo que vivimos juntos Y te olvidó que viste un hombre caer Con todos los sueños rotos Y se te olvidó quién soy yo Pero la vida es así No hay nada más bonito en este mundo en que vivimos Que un día tres Y el otro Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y una palma Cha, 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 cha Vete a ver Y aquí se te olvidó quién soy yo Oye, no sé que me lo tengo en la memoria Pero la vida es una sola Que nos repite la victoria Que no importa Que su gusto se muere la muerte le salve a gloria Y le voy a mandar un CD Con una dedicatoria Tanto tiempo machacándome la vida Pensando que me querías Fue ese tiempo que más pudo el interés Que el amor que me tenías Que no importa Que con su gusto se muere la muerte le salve a gloria Tú no existes para mí ¡Lima! Y aquí se te olvidó quién soy yo No sé qué vino te borró la memoria No sé qué vino te borró la memoria No sé qué vino te borró la memoria Y no repite la victoria No importa nada corazón Que su gusto se muere la muerte le salve a gloria Yo voy a mandar un CD La capital de la misma Mano arriba Con una ley de la memoria ¡Vamos, Matín! ¡Yeah! ¡Matín! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Matín! ¡Vamos, Matín! Yo voy a mandar un CD ¡Vamos, Matín! Yo voy a mandar un CD Viva la vida ella me camina, por esa vida me diría igual, y está el modo que me recogí, porque me vena la escorona. Por esa vida ella me camina, por esa vida yo te epigual. Quiero muchachas no te asusten cuando... Por esa vida ella me camina, por ese potato yo me epigual, Por... Por esa vida ella me encamina, por esa vida yo me epigual. No sé qué pasa con tu vida Parece que has perdido la razón Si yo te abrí mi pecho entero Me rompiste el corazón Por esa mirada ella me camina 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 Arriba, 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 arriba Y te lo dije Y es que yo sigo Siento el tipo que te hizo mujer Y te lo dije Poquitico más pegado que antes Poquitico más duro que antes Y oye como dice el cobro Y es que yo sigo Siento el tipo que te hizo mujer Y ese soy yo que a veces soy yo mamá Y te lo dije Poquitico más pegado que antes Poquitico más duro que ayer Y yo sigo Que yo sigo Que yo sigo Siento el tipo que te hizo mujer Y ese soy yo que a veces soy yo mamá Y ese soy yo que a veces soy yo mamá Poquitico más pegado que antes Poquitico más duro que ayer Hipocresía, ahorita se ha querido tanta agua Los hijos sienten hipocresía, ahorita se ha querido tanta agua Tanta agua ¿Dónde están los primeros? Los primeros, ¿dónde están? Deja que cabine, deja la que ande Deja la que ande, deja la que siga con su baile Deja que cabine, deja la que ande Deja la que ande, deja la que siga con su baile Deja la que ande, deja la que ande Deja la que ande, deja la que gocí Deja la que siga con su baile Deja la que ande, deja la que ande 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 Déjala que siga con su baile 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 Que no saliera, que no saliera Déjala que siga con su baile Déjala que siga con su baile Déjala que siga con su baile Voy pa' allá, dice Déjala Si ella no me quiere Déjala Si ella no me lleva Déjala Si ella no me mima Déjala Déjala que siga con su baile Ella tira con mentiras Déjala Yo le voy con la verdad Déjala Déjala que siga subiendo Déjala Déjala que tu niña va Déjala Déjala que él Déjala Déjala que corra Déjala Que ella es una zorra Déjala Que mi corazón se espalde Déjala Oye como dice el coro Déjala Cantando no me demoro Déjala Lima, 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 Lima Para la barriga Dice Déjala Y yo me le Déjala Y yo mi ti Déjala Déjala que siga con su baile Déjala 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 Dice el coro Dice el coro Dice el coro Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Te revisa Habana de primera en la tiza Que dice el coro Si tú quieres Te revisa Aero Habana de primera en la tiza Con la mano de arriba Habana de primera en la tiza 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 Habana de segunda en la tiza ¡Pregala! ¡Esa va, esa va, esa va, esa va! ¿Preparados? ¿Preparados? ¡Vamos allá! ¡Arriba! 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 Hace aquí un tiempo que yo vengo trabajando Hace aquí un tiempo que yo vengo a la chambre Y aunque se hable por ahí, todo se me lloro Algunos dicen que sí, ¡eh! Algunos dicen que no Y con la gracia de orir, todo se me lloro ¡Mira mi diva que bien se ve! ¡Ay, ven! Tírate una foto y etiquétala Si puede comentar el buen ¡Ay, ven! ¡Mira mi diva que bien se ve! ¡Ay, ven! Tírate una foto y etiquétala Y con el comentario en Perú ¡Ven! ¡Avino! Tírate una foto y etiquétala Y con la gracia de orir, todo funciona mejor ¡Mira mi diva que bien se ve! ¡Ay, ven! ¡Mira mi diva que bien se ve! ¡Ay, ven! ¡Mira mi diva que bien se ve! ¡Ay, ven! Tírate una foto y etiquétala ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Tírate una foto y etiquétala ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! Todo el mundo al final, al final Preparado todo el mundo, llegaremos a Libera Prepárate, apúntate, peneate Un, dos, tres, camina, dice Agíntala, jala por aquí y jala por allá Levanta la mano y juega la cintura Agíntala, jala por aquí y jala por allá Levanta la mano y juega la cintura Agíntala, jala por aquí y jala por allá Agíntala, jala por aquí y jala por allá Levanta la mano y juega la cintura Agíntala, jala por aquí y jala por allá Levanta la mano, no es así, solta Me traigo, cantilla y menta sin vero Caray, en el guito yo lo puedo Cantilla y menta Me traigo, cantilla y menta Lo digo primero Cantilla y menta Mano pa' arriba, arriba Cantilla y menta Métene, métene La patrilla y menta Traigo, cantilla y menta sin vero La patrilla y menta Y tú me pago con el rojo Tiene la celera de la bojo Y un, dos, tres Métene, métene Mano pa' arriba, arriba Con el rojo, con el rojo Como un querido te quiera me da bojo Y un, dos, tres Mira como ven con la mamita Con el rojo, con el rojo Como un querido te quiera me da bojo Y un, dos, tres Mira como ven con la mamita Arriba todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Y hala por allá Levántala abajo Haga la cintura Sálvame, que vuelve a pensar Agítala, y gala por aquí, y gala por allá Levanta la mano, mueve la cintura Sálvame, que vuelve a pensar Otra vez, agítala, y gala por aquí, y gala por allá Arrebátate, arrebátate, cálmate arriba Y arrebátate, la divino como es 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 Arriba, dame, dale dilo 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 como es ¡Gracias!